Llega el Mundial. Llega el Mundial y con el Mundial llegan muchas cosas porque nos empezamos a comportar de una forma extraña, ¿no? Empezamos a hacer cosas que no hacemos comúnmente, no sé, empezamos, no sé, a llenar un álbum de figuritas. Un álbum de figuritas. Hola. Me falta Neymar. Me falta. Sí. Me falta Neymar acá. Neymar, Neymar. ¿Sabés qué te falta vos, flaco? Madurar. Te falta. Madurar. Tenés 35 años. ¿Qué hace con un álbum de figuritas? Ya está. A los dos se lo pasaste. ¿Eh? Cambiamos, por ejemplo, nuestras prioridades, ¿no? Como que ya cambian. Algo pasa. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo? ¿Qué? Aquí estás con una amiga que querés hacer un tri... ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿A qué hora? No. No, a esa hora juega a Argelia, Rusia. Imposible. Imposible. Argelia, Rusia. Imaginate que de ahí se define el grupo, a ver quién gana, y nos podemos cruzar en el semifinal. No puedo. Gracias igual, ¿eh? Dale. Nos vemos. Chau. Un trío. Un trío. Cualquiera. De repente, todo nos hace acordar al mundial. No importa lo que digan, nos acordamos al mundial. Y no, para ir ahí, te tenés que tomar el subte, ahí en juramento, y te vas hasta Agüero, y ahí te bajás. Dale, me bajo en Agüero. Vale. ¿En Agüero? ¿En Agüero? ¡Aú, aú, aú, es Argentina! ¡Aú, aú, aú, a ganar! ¿Y saliste ayer con la mina que ibas a salir? Sí, sí. Le pedí una fifada terrible. ¡Oh, te la fifaste muy bien, te la fifa! ¡Aú, aú, 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 aú! De repente, empezás a usar todos los días una camiseta de Argentina distinta. No importa a dónde vayas, al laburo, a un velório, a camiseta de Argentina. No hay más ropa. Hola, ¿qué tal? ¿Tú bien? Bien, estoy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Tú bien? Argentina, ¿eh? Vamos. ¿Qué tal? Vamos, ¿eh? Vamos, loco, vamos. La gente empieza a vestir a sus mascotas de Argentina. ¿Cómo que? Bueno, ya está. Demasiado, ¿no? Empezás a adornar tu casa con cosas de Argentina y un lugar en especial que se convierte en sagrado, de repente, que es... la tele. Bueno, igual, por suerte, eso no es algo que pase en esta casa. La verdad que en esta casa nos portamos bastante bien, normal. Lo normal, ¿eh? Así que, bueno, disfruten el Mundial a su forma, tranquilos. Yo lo disfruto a la mía. Vamos, Argentina. Si te gustó este video, no te olvides de compartirlo, de likearlo, comentarlo, ¿eh? ¿Qué carajo haces vos durante el Mundial? Y también te podés suscribir, no sé, por acá, te podés suscribir. Y también podés ver los videos de los miércoles siguientes y anteriores. Tengo el pelo raro. Y nada más. Gracias por mirarlo.